Quiero que ustedes hayan determinado, así es que, perfecto, yo nunca dudo de la capacidad mexicana, gracias Señor, amén. Chicos, hay una palabra que nos ha puesto en mi corazón y quiero compartir, así es que quiero que hagan su Biblia rápidamente en Éxodo capítulo 31, por favor, todos vamos a Éxodo 31, vamos a leer versos del 1 al 6, Señor, este es tu momento, Señor, este es tu lugar, glorificate, glorificate, Padre, gracias por esta hermosa mañana, donde ahora sí puedo verlos, vamos a ver dónde está la iglesia, yo te pido que mientras tus palabras se encuentran, Señor, tu Espíritu Santo se mueva poderosamente y haga cosas en nuestros corazones y nos deshacíe a más de mí, Señor Jesús, gracias Señor, tuya es la honra, la honra y la alabanza, por favor. Quiero que escuchen, ya está conmigo Éxodo 31, ahora quiero que escuchen unas cuantas cositas antes de leer este pasaje de la Biblia. Escuché una anécdota, no es chiste, no es para que se rían, es simplemente una anécdota, escrita en un libro el cual me gustó, y dicen que una mamá le preguntó a su hija que qué quería ser de grande, la mamá se acerca con la niña y le dice, oye niña, hija, qué quieres ser de grande, la niña se le quedó mirando y le dijo, mamá, creo que me gustaría ser una enfermera, la mamá le respondió, qué bueno hija, se sonrió, se alegró, la enfermería es una profesión muy noble, trata de ayudar a los demás, qué bueno, y la mamá la desafía un poco más de su pensamiento, la quiere empujar un poquito, y le dice, oye hija, y ya que quieres ser una enfermera, no te gustaría ir un poco más y llegar a ser una doctora, no te gustaría ser una gran doctora, y la mamá le deja ese pensamiento a la niña, quiero que sepas chica que tú puedes ser todo lo que quieras ser, la niña cuando escucha eso se le queda viendo a la mamá, y dice, es verdad mamá, yo puedo llegar a ser todo lo que quieras ser, y la mamá le dice, sí, así es que ahora dime qué es lo que quieres ser cuando sea grande, la niña de chiquita, de cuatro años, pues ya ve a su mamá y dice, mamá, entonces si yo puedo ser todo lo que quiera ser, me encantaría ser un gran caballo, qué porquería es chiste, es que no es chiste, claro, dile que está a tu lado, claro, es una niña de cuatro años, no entiende mucho, no tiene una realidad en la vida, lo que me estoy tratando es decir es esto, a veces nos vemos nosotros igual delante de Dios, como la niña de cuatro años con tu mamá, a veces Dios tiene un propósito para ti, tiene sueños para ti, tiene grandes cosas para ti, y a veces nosotros simplemente salimos con que queremos ser un caballo, Dios desde que naciste soñó contigo, Dios tiene un propósito específico y tiene un plan para ti, Dios es grande, su naturaleza es grande, por lo tanto todo lo que Dios quiere para ti también es grande, Él tiene un destino, Él tiene un propósito en el cual Él quiere bendecirte, a través de propiedad Jeremia, Dios dice, sé los planes que tengo para ti, y son planes de bien y no de mal, pero a veces nosotros como humanos en el momento deseamos cualquier otro tipo de cosas, deseamos algo que realmente no es lo que Dios quiere para nosotros, y aunque pareciera un chiste malo, a veces nosotros de Dios parecemos como esa niña, creo ver a Dios diciendo que te voy a bendecir, voy a levantarte, quiero hacer algo significativo con tu vida, y en el momento tú dices, no, realmente simplemente quiero ser un caballo, para ejemplificarse lo mejor, un joven le preguntó a su pastor, pastor, ¿cuál es la voluntad permisiva y cuál es la voluntad absoluta de Dios? He escuchado esos términos, pero realmente no los entiende, el pastor sienta a su muchacho, ¿verdad? Y mientras le está tratando de explicar qué es la voluntad permisiva y la voluntad absoluta, llega el hijo chiquitito y empieza a decir, papá, afuera están vendiendo elote, con crema, queso, chile, compra un elote, compra un elote, y el papá, pérate mi hijo, que estoy disipulando hacia el pobre, papá, compra un elote, pérate mi chamaco, que esperas, papá, que me toman un elote, y lo desesperó tanto que le dijo, toma, está bien, le dio unas monedas y el niño luego regresa todo emparrado con el queso, feliz de comerse el elote, a lo que el pastor le dice, mira, voy a ocupar el ejemplo de mi hijo, hoy es el día que yo llevo a mi hijo a Burger King, no hay nada en la vida que le guste más que ir a Burger King, comerse una hamburguesa y pasarse horas ahí en los jueguitos con los otros niños, lo que él no sabe, es que desde antes que veniéramos a la iglesia, yo ya había decidido que terminando la reunión y terminando hablar contigo, lo iba a llevar a Burger King, pero él se desesperó, y solamente quiere el elote que está afuera, como yo sé que él come muy poquito, ya está, ya se comió el elote, ya no va a haber hamburguesa para él, así es la voluntad permisiva y la voluntad absoluta de Dios, Dios tiene un todo para ti, tiene un plan y es perfecto y es poderoso, pero a veces nosotros los hombres nos desesperamos, y en lugar de esperar la hamburguesa, simplemente nos conformamos con el elote, ponle la mano al hombro al dictatulador, ponle la mano al mundo, pusiamos? tiene un timeago al diálogo, al Popis? tiene uno, tiene un Grace y el песacán wit, opus, papi si me deja, si me deja vivir a mi vida no tendría sentido, tiene dos pies sin cuatros pelos, snum camarada, no sé qué tanto es como él食. jajajajaja ay señor, pero me han quitado la vida, tantos que lo amaba, tantos que lo amaba. estonde VocêsPitando, repito, tenso que cuando Dios te quita algo нет, solo por quitárselo. siempre que Dios te quita algo es porque quiere darte algo mucho mejor. Porque él tiene algo más grande para ti ¿Alguien quiere darle un aplauso al señor? Si tú quieres una burgueta vas a tener que esperar Si tú quieres una burgueta vas a tener que esperar y que lo quieras yo y que lo quieras estar en cada vida de ti Ahora, escucha bien porque voy a pedir al chico de Ciano no se vaya porque esto va a ser muy rápido y muy desmano de la alabanza Quédense acá arriba conmigo, por favor Diga conmigo, número uno No lo escuches, número uno Astuto Lo que te voy a compartir son solo pensamientos que a veces yo he tenido Bueno, el diccionario dice que una persona astuta es una persona muda hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr asidiciosamente cualquier fin Quiero, de las veces que yo me he permitido ministrar y los amigos que he tenido desde pequeño me he encontrado con gente muy astuta Yo no me considero para nada alguien astuto en lo más mínimo si me puede dar la vuelta fácilmente Qué bueno que Dios siempre está ahí para ayudar Pero yo conozco gente muy astuta Tú sabes gente que es astuta que es tan inteligente que te puede dar la vuelta o te defrauda o te hace ver mal o te ayuda Y la verdad que la astucia es una capacidad y está bien Lo que me preocupa mucho es que hay jóvenes que se sienten tan astutos que al final terminan traicionados por su propia astucia ¿A qué me refiero? Se meten en ciertos problemas Son tan astutos inteligentes que dicen seguro que voy a poder salir seguro que voy a poder escapar Se saben tan astutos que cada vez le van aumentando un nivel más a las circunstancias a las que van enfrentando hasta que llega un momento en que la astucia no les alcanza ni terminan traicionados por su propia astucia En este momento te vas a enojar conmigo y no vas a tener que aguantar porque mientras vaya avanzando se pone peor Pero si me aguantas un poquito más te aseguro que vamos a llegar a puerto seguro Di conmigo Número 2 Intelectual El inteligente Te pregunto ¿Alguna vez has conocido a alguien intelectual? El diccionario dice que una persona intelectual inteligente es una persona dotada de un elevado grado intelectual Capacidad de entender o comprender Capacidad para resolver problemas A veces lo que me preocupa del intelectual no estoy criticando a nadie solo creo que es algo muy bueno yo no me considero intelectual pero he tenido mucha gente alrededor de mi que si lo es y lo que a veces se preocupa del intelectual es que confía tanto en su capacidad que si no toma decisiones buenas y a tiempo al final no termina consiguiendo nada por ejemplo no me respondas pero te pregunto ¿Has conocido un chico una chica tan inteligente que estudia 4 o 5 carreras universitarias que al final no termina ninguna que empieza una carrera y dice pues me es muy fácil me aburrió me cambio a otra no es lo mío y estudia y le va bien pero no se siente bien y se cambia a otra y se cambia a otra y se cambia a otra lo que me preocupa del intelectual es que confía tanto en su intelecto que al final no termina concretando nada en la vida lo he visto muchas veces lo he visto alrededor de mi no se enojes solamente quiero que me sigas un momento por favor que son minutos contados los que tengo y conmigo número 3 hábil ahora quiero hablarte un poco de una persona hábil alguna vez has conocido a alguien que es hábil hábil para un deporte hábil para un oficio hábil para ser un instrumento hábil para la música una persona hábil es simplemente la persona que se le facilita las cosas en algún área mucho más que lo demás porque es porque tiene una habilidad ¿verdad? por ejemplo Michael Jordan le da su balón de Buster Boy y seguro que una red la verdad el diccionario dice que una persona hábil es una persona alta y capaz para hacer algo dispuesto para hacer algo manual la habilidad dice el diccionario es algo físico o manual que te ayuda a desempeñar algo en la vida naciste con eso lastimosamente he visto muchos chicos que tienen tanta habilidad que lastimosamente terminan conformándose con su habilidad di conmigo conformándose di conmigo conformidad fuera en el nombre de Jesús ¿por qué? me siento tan hábil por ejemplo me pongo a una escuela de música y me doy cuenta que a mí lo que a mis compañeros se les dificulta a mí se me hace mucho más fácil me vendo un equipo de baloncesto de fútbol soccer y en el entrenamiento veo que lo que a mis compañeros se les dificulta a mí se me hace mucho más fácil eso es una habilidad es un talento es una habitud que Dios te dio lo que me preocupa mucho de una persona hábil es que termina conformándose como soy hábil no necesito ir a la escuela como soy hábil no necesito necesitarme como soy hábil no necesito para los ensayos que ensayen lo que no pueden que practiquen los perdedores yo soy muy hábil yo soy muy capaz no me disciplino no entero no me educo no tengo un maestro no voy a la escuela no me esfuerzo no me paro temprano no tengo una disciplina decida y al final el hábil se termina quedando solo con su habilidad pero cuando los años pasan pueden ver como muchos que no teniendo su habilidad llegan mucho más lejos que él y mucho más alto que él ¿por qué? porque se conformaron solo con su habilidad no se disciplinaron no dieron un extra no, no, no dieron ese iba a decir el 4 pero no lo voy a decir no dieron ese más para la vida ahora por último estoy terminando diga conmigo número 4 número 4 número 4 el sabio el sabio el sabio no tiene mucho que ver con lo que te acabo de decir en el diccionario dicen que una persona sabia es prudente una persona sabia tiene un conocimiento profundo que se adquiere a través de la experiencia o del estudio sobre todas las cosas una persona sabia repito conmigo es el que tiene cuidado con el comportamiento con su manera de conducirse en la vida ahora escúchame bien te hablé del hábit te hablé del astuto te hablé del intelectual y tal del astuto no me malentiense estas son virtudes que Dios te dio estas son cosas con las cuales tú naciste Dios te las regaló y no está mal el problema es que desde el hijo yo conocí a amigos intelectuales que yo dije cuando este se gradúe yo voy a tener un trabajo más o menos y este sabio es directito a la NASA porque es tan capaz es tan inteligente el año pasado los años pasaron y me di cuenta que no fue así cuando jugué aunque no lo crea jugué a los 6 de la secundaria hasta que todos crecieron menos yo y recuerdo que tenía un amigo que dije no, no, no este seguro se vea en la NBA o ahora que hay ligas mexicanas seguro que va a jugar la buena liga los años pasaron un día me lo encuentro y me doy cuenta que no fue así he conocido gente astuta muy astuta que yo di gente con esa astucia que tiene va a lograr salirse de todas y a la vuelta de los años me lo encuentro y me doy cuenta que no fue así que terminaron atrapados en los propios problemas que ellos crearon pero me he encontrado a gente que no es ni tan hábil ni tan astuta ni tan inteligente ni tan nada pero aprenden una manera de conducirse en la vida se disciplinan tienen un objetivo avanzan en la vida y realmente Dios les da una sabiduría para salir adelante quiero que le pongan la mano al hombro al que está a tu lado por favor contra te voy a molestar hasta que te pierdas ponle la mano al hombro al que está a tu lado y dile si tú no eres sabio si no eres inteligente si no eres astuto y mucho menos sabio no te preocupes la Biblia dice que no es con ejércitos ni con fuerzas sino con sus altos espíritus ¡Amén! ¡Alecían! y antes que yo en toda mi vida nunca fui astuto para nada era de los niños chiquitos que le quitaban el dulce y me quedaba ¡ah! tampoco fui tan nadie cuando iban a hacer los equipos para fútbol a mí era el que me daban de gratis y de portero si querían jugar tampoco fui tan intelectual era de los que para salir con una buena calificación en la universidad tenían que estudiar 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 estudiar